Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid. ¿Alguien usó ya sea una granada? ¿Qué está haciendo Rambo? Oh my God. ¿Cómo manejan las armas estos chicos? A veces checan su tablet para ver que todos están en posición y entrar todos al mismo tiempo. Como hay varias... Esta ya está abierta aquí, pero tenemos a Moco. Ahora voy a dejar que... ¡Tira una granada! ¡Tira una granada! ¡Dame, no creo que sea un... ¡Tira una granada! No sé qué está haciendo. ¿Tira una granada? Ya lo estoy esperando, aquí está la antena. He hecho humo para protegerse y caminar. Pero no pusieron el uplink. Ojo, no sé. ¡Uy, el primero! A ver si hay C4. Así es, han tumbado. ¡Uy, el primero! ¡Uy, el primero! ¡No rápido! ¡No rápido! ¡Nos rápido! ¡No rápido! para avanzar valdepeñas va a agarrarlos por detrás no me quiero perder esto ah no ya nada más es Plasencia que está detrás de las escaleras se hace más interesante el juego Carlos no lo vio por eso que tiene que ser súper rápido súper rápido súper rápido y oh me tapone el uplink bravo chicos bravo chicos i'm in the shape of an elf on her forehead bye me bye me bye me stay away stay away stay away ya lo escuchó Carlos también oh era de Rambo good shit pounds that was beautiful I got you back I got you back I got you back I got you back we got you back and you back look at this this week I'm at home